Buenas, 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 ¿cómo andan todos? ¿Cómo están mis Lions? Yo soy León, estoy muy bien porque estoy en Porvenir, un pueblo cercano a Cobija. Pero en este momento estoy con un representante, con el señor Rodney. ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo estás León? Bienvenido a Porvenir. Muchas gracias. Siempre aquí en la capital del turismo del departamento de Pando. Qué bueno, bueno, yo estoy muy feliz porque hace un tiempo pasé por este lugar, estuve acampando. Eso lo van a ver igual en el canal de Vlogs. Pero en este momento venimos a mostrarles específicamente cómo es el pueblo. Así que, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a conocer acá hermano? Contame. Porvenir tiene varios puntos turísticos, monumentos representativos a lo que fue nuestra historia, nuestra identidad, nuestra gente, nuestros antepasados, lo que éramos antes y lo que somos ahora. Qué bueno. Ya vamos a visitar los monumentos al pescador, monumentos al castañero, monumentos al siringuero. Vamos a ir a la ruta de la castaña, vamos a ir a navegar el río, es a la ruta del pescado. Y bueno, vamos a conocer un poco de nuestra gente, de nuestra identidad, nuestra cultura. Me encanta, me encanta. Pero bueno, les pido que se queden ahí, Lion, que me hagan el aguante que la vamos a pasar muy, muy lindo. León, ya que estamos acá, te quiero mostrar el monumento al pescador de aquí de Porvenir. Enorme. Representativo de Porvenir, el surubí, que es declarado patrimonio del pueblo, aquí en Porvenir. Quien viene a Porvenir necesariamente tiene que comer un plato de surubí. Y eso representa nuestra identidad, porque ahora ya tenemos el río y que siempre hay surubí. Por ejemplo, aquí estas carpitas que tenemos aquí, se atiende todos los días del año. Y hoy vamos a comer, ¿no? Sí, hoy día vamos a comer ahí. Más adelante. Vamos a ver otros monumentos aquí en la plaza. Esta es una pasarela, una pasarela para nuestros amigos que vengan, que vengan, se saquen fotos, tomen selfie y puedan mirar el río desde esa altura allá. No, no es hermoso. Aparte allá al fondo hay una casita, un árbol, chicos. Yo cuando llegué en la moto, intenté acampar allá, pero acá me daba miedo porque, claro, yo estaba solo, era de noche, y acá me van a venir a sacar. Y él me dice, no, muy avisado, que sin problema podés acampar acá arriba. El lugar es bellísimo. Miren lo que es, acá se ve el río que lo tenemos allá atrás. Acá estoy viendo que hay un monumento, miren lo que es, yo para mí es tamaño real, no sé vos qué me decís. Sí, sí, es tamaño real, como podemos ver, esto es la identidad, nuestra naturaleza. Es nuestro pueblo, el río, el varón con su surubí, tenemos el caimán ahí, y una sicurí, miren pues. El sicurí es como una anaconda, ¿no? Es una anaconda. Así que esto, esto es lo de, hay acá en nuestras selvas, en nuestros ríos, se identifica y está representado. Che, pero la anaconda es así grande, es de lo que se ve, el tamaño, ¿o no? Un poco más chica, no está exagerado el tamaño, pero hay. Sí, guau, ¿vos tuviste la suerte de ver algo así? Ayer miramos una en Cachuelita. ¿Pero qué la ves? ¿Van en el río o está al costado? En el río estaba enchipada una malla. Ahí lo tenemos al patrón de la goma, que es don Nicolás Suárez, que era el dueño de todos los centros gomeros de este sector. Claro, todo lo que era el caucho, ¿no? Todo lo que era el caucho, ya se trasladaba de toda esta selva, se trasladaba por el río hasta Cachuelas Esperanzas, donde era el centro, el centro gomero de don Nicolás Suárez. Ajá, sería el primero, ¿el de acá? El primero, es don Nicolás Suárez. El segundo es don Bruno Recua, que era un isiameño, un campesino paseño del norte de La Paz, bueno que... Fue conocido, porque era el que tiró la flecha, ¿no? Sí, 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 de acuerdo, fue de las personas que vino a apoyar la batalla de Bahía, la cual fue la única batalla que Bolivia ganó, así que como ya has visitado el Paseo Junín en Cobija, por el otro lado tenemos a don Luis Emiliano Paredes, que es un militar valiente, en ese momento fue el que comandó las tropas, las tropas militares ayudados por la gente de don Nicolás Suárez y campesinos como Bruno Racua, que llegaron acá a defender este territorio patrónico. Y mire la belleza de las palmeras que adordan esta palmera. Palmera, toda la plaza está rodeada de palmeras, o sea, a ver, tiene sus años, debe tener ya 100 años por lo menos, no sé, digo yo, no, más o menos. Y muy linda la plaza, la verdad que bastante bien, como que tranquila, no hay mucha gente, ¿no? Bueno, convengamos que poroní tiene cuánto, 8.000, 9.000 habitantes, tampoco tanto. 8.000 habitantes, pues el poroní va a cumplir 97 años, este año fue creado, fundado en 1926, así que acá tenemos actividades grandes, los meses de septiembre y octubre. En septiembre normalmente empezamos con una feria del pescado, como ya habíamos hablado del surubí, ya hacemos una feria de tres días en septiembre, apoyado por todas las instituciones vivas del pueblo. León, quiero mostrarte aquí el monumento al siringuero, y la importancia de esa raya allá, esa es la forma donde se rayaba antes, se rayaba así, de esa forma el árbol de la siringa, con esa cuchilla, ya así, y escurría el látex de la leche, que se hacía la goma, mira. Claro, eso blanco, eso va chorreando. Sí, sí, y antes normalmente, veníte por acá, esta era la forma donde se hacía la goma, así, esta forma tendría, venía, y se vendía por kilo. Ajá, y esto es lo que exportaban, así era. Así en materia bruta se exportaban, hasta que vinieron gente de otro país y se nos llevaron las semillas, y las sembraron, y las sembraron, y bueno, no hubo competencia. Bueno gente, llegamos a un lugar donde están haciendo deporte los chicos, y veo que allá atrás hay como una especie de coliseo, contame ronda, ¿dónde estamos? Estamos en el barrio San Jorge, está previo a su aniversario, y bueno, allá atrás es un coliseo parquet, ya donde se hace deporte también. Está habilitado, está habilitado, pero mire, qué grande verlos a los chicos jugando aquí, cancha de arena. Cancha de arena, aparte me ha querido la gente divirtiéndose, mirá, mirá, mirá. Sí, con barra, mirá. ¿Y esto es habitual acá, es que la gente puede venir a jugar, así va a calcularla, cómo es? No, 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 es abierto para todo público, cualquier persona que venga a divertirse, sí, puedo hacerlo sin ningún costo. Qué lindo, che. Ahora estamos acá atrás de una feria que es una feria de emprendedores, de gente que tiene acá sus productos, y bueno, vamos a ver qué hay. Acá ronda y me ha mostrado un poquito, ¿no? ¿Cuándo se hace la feria? ¿Cómo es esto ronda? Normalmente se hace esa feria acá al aniversario del barrio, ¿no? O alguna fecha importante, y esto se repite en todos los barrios. Ah, bien. No solo es en un barrio. ¿Y qué podemos encontrar? Mirá, hay productos, artesanías, ropa, qué sé yo, lo que la gente precisa. Bueno, vamos a ver con qué nos encontramos, así una pasadita, como para complementar lo que es los vidos del porvenir. Acá, por ejemplo, estamos viendo que tienen artesanías con productos, ¿qué es? ¿Coco? ¿Ese es eso? El coco-castaña. Ah, coco-castaña, mirá. Todo eso va a ser castaña. Este, por ejemplo, es la semilla del cirar y la castaña. Ya, y bueno, hay de latas de cerveza. Eso es dinamismo de la gente, ¿no? Acá vemos que también la gente puede venir a comer, tranqui. Acá nos encontramos con productos que se extraen acá, ¿no? Productos de la región que se producen acá. Tenemos guineo, plátano, limón. ¿Esto qué es, perdón? Copo azul. ¿Coco azul? Copo azul. Copo azul. Esto no lo viven nunca. Esta es una fruta exclusivamente que se da en pan. Ah. No se da en otro departamento del país. ¿Y cómo se da? Miren, tiene un olor. Es para refresco. ¿Cómo se da? Tiene para crema. Está adentro. Adentro, su pulpa es blanca. Blanca, amarillenta. Esta es la pulpa del copo azul. Se lo hace en refresco. Ah, con refresco. Refresco o crema. Ese, pero no se lo cocine. Ah, ok. Directamente así. Esto se come directamente. Con algún complemento, como el azúcar o algo así. Claro. Ahí vemos que tienen el perrito. ¿Qué están haciendo? Se ve que están vacunando. Hay algún servicio veterinario. Ah, qué bien. Quiero ver eso. Hola. Una pregunta. ¿Qué, lo trajiste acá de veterinario? Sí. ¿Y qué le hicieron? Le pincharon. Ah, ¿qué para la rabia? Sí. Ah, qué lindo. ¿Se te cobraron? Gratis. Gratis. ¿Veá qué lindo? Es fundamental eso, porque uno ve perros en todos lados acá. Sí, puede. Es importante tener un sistema así de vacunación para los animalitos y gratuitos. A propósito. Muy bueno, ¿eh? Felicitaciones. Gracias. Y ahora quiero que vean esto que es raro, porque tuvimos que salir a la ruta. ¿Dónde me lleva Ronda? Y no, no. Me trajo a ver el monumento al castañero. Enorme. Miren lo que es esto. Contame, Ronda. ¿Y qué hace acá? ¿Por qué está alejado de la ciudad? Porque este monumento es alusivo al castañero de pan. Pero quien lo hizo fue un empresario privado. Ya, bueno, y este es su terreno, él manda, comanda, es de él. Bueno, ¿eh? Pero es acenturado a toda la población. Claro, uno puede venir a verlo sin problema. Sí, sí, sí. Pero me encanta porque el tipo tiene su campo y dice, che, me voy a hacer un monumento. Y no, uno me voy a hacer más. Sí. Porque tiene otros. Sí, tiene otros atrás, donde es alusivo al castañero de Pando, de Porvenir, porque el 60% de la economía de Pando, cuatro meses al año, vive de la zafra de castaña. Claro. El 60% de la población, el 60% del circulante económico en el departamento es a base de la castaña. Muchísima gente me habla justamente de eso. Me dice, no, que ahora cuando voy a trabajar con la castaña. Y yo de entrego, ¿qué hiciste? Que todos se van a trabajar con la castaña. Y acá lo tenemos. Está el tipo ahí rompiendo como el coco de castaña. El coco de castaña. El coco del monte con su panero cargado de coco. Ajá, ahí lo llevo. Si se puede vender, ahí lo llevo. Ahí se va, mirá. El tipo va a trabajar el monte y se carga todo atrás. Y eso debe pesar, ¿no? Sí, puede, debe pesar. Tiene que ser un hombre fuerte, sano para cargar todo eso. Claro. Miren el camino. Estamos andando por un camino rural, digamos, y te encontrás con otro monumento, con una castaña. Un coco de castaña. Claro, coco de castaña le dicen ellos, porque está dentro en realidad. Bueno, gente, quiero que vean dónde estamos, ¿no? No, porque así de la nada parecimos en un pece de la selva. Estamos en un pece de la selva. ¿Dónde estamos, Ronda? ¿Y qué estamos haciendo acá? Estamos en la ruta de la castaña, el sendero del Tunchi. Ya, donde aquí tenemos pues cómo es la vida del castañero. Claro. En pan, en porvenir. Entran así, se metan a lo que... Entramos, entramos así. Normalmente este es el arma principal, un machete. ¿Machete? Un machete. ¿Pero eso para qué lo utilizan? Para quebrar el coco, para defenderse de alguna serpiente. Ah, puede haber acá, porque es el animal. Sí, sí, puede haber. Estamos en la selva, casi, ¿no? Sí, y mire, quiero mostrarle, querido León, la planta de castaña. Ok, a ver, ¿cuál es? Yo te sigo, vos me vas diciendo, a ver. Esta planta de castaña me produce por lo menos mil cocos en cada zafra. Ajá. Aquí podemos encontrar el coco. Mirá, ¿y esto es todo activo? ¿Cómo es? El coco cae de arriba. Sí, sí. Con cierto, cuando ya tiene una madurez suficiente, él cae de arriba automáticamente. Aquí podemos encontrar algunos que ya han caído, pero nos acertemos a la planta. Dale, dale, así yo lo veo, puedo agarrar uno. ¿Y que ya estén acá significa que ya se puede comer esto? Sí, se puede comer, lo podemos abrir y adentro están las semillas. Más enseguida vamos a abrir. Esto no se pense, no se pudre, nada. Cuando cae la temperatura, el sol lo seca adentro, la semilla. Ah, ok. Y él tiene que tener cierta cantidad de humedad para que la semilla mantenga y pueda brotar. Ya pueda reproducirse la planta. Bien, vamos a ver la planta porque ya de los lejos estoy viendo un arbolazo enorme. Miren lo que es eso, no puedo creer. No, chico. Tiene por lo menos 30, 35 metros de alto. Ay, yo no sé si se puede apreciar la verdad porque con el lente. Pero, a ver, hay que tocar acá, ahí está, sí. Enorme, hermano. Che, te cae un castañazo esto en la cabeza y no la contás. Hay antecedentes de que ha matado personas. Cae en la cabeza y olvídate. Así que, atento. Para ser castañero tiene su técnica. No es cualquier persona que de repente hace eso. Y una de las técnicas es que cuando cae el coco, uno recoge y se pone a quebrar fuera de la planta. Ok, para que no te agarre. Claro, claro. Para que no te agarre otro. Claro que sí. Uno junta, fuera de la planta. Ahí uno quebra. Y esto se exporta a Asia, a Europa, a Japón, a Estados Unidos. Así que, este es un producto de que nuestra zona o por lo menos nuestra población, durante cuatro meses al año, diciembre, enero, febrero, marzo, vive de la castaña. Trabaja de la castaña y su economía circula en función a la castaña. Ya, porque esta es una cadena productiva de que engloba todo, mototaxista, refresquero, vivandero, gastronómico. Todo, todo, todo. Todo. Así que, este fruto lo tenemos en todo el departamento de Pando, norte de La Paz y, bueno, en la provincia Bacadíes de Benigrón. Entonces, vamos a hacer una demostración quebraron hundo. Dale, a ver, yo loco acá y con cuidado, por favor, eh. No quiero que te lastimes. A ver. Guau, mirá vos, no te puedo creer que con cada uno lleva ese esfuerzo, hermano. A ver. Esa es la castaña. Mirá, ahí la tenés. Esta es la castaña, esta es la semilla. Sí. Esto todavía tiene un proceso, ¿verdad? De pelarlos en las beneficiadoras de castañas, si hay algunas en Cobija, en Puerto Rico, Sena, Ribera Alta. Sí. Y ahí adentro está la semilla, lo que se come. Ajá. Ya, se estima y según... No tiene olor a nada, por si le llaman la atención. Algunos estudios, la cantidad de vitamina, una castaña tiene el valor nutricional como de dos huevos. Ah, pa, mirá vos. Pero nosotros acá normalmente con el diente. No, no, yo ya no te lo hago, estás loco con lo que salen los dientes, no, no. No, no, no. Son dientes sanos. Claro. Bueno, hacerlo vos por la duda, yo no me arriesgo tanto. Y esta es la semilla, ¿verdad? Mirá, ahí tenés. Uh, qué lindo que se ve. Y esto es sumamente delicioso. Sí. Paramos un toquecito acá porque me estaba mostrando Rodney que estas son las bolsas de castañas. O sea, así es como parten desde acá, desde la recolección. Las llevan hacia, no sé, hacia dónde van. A Beneficiadoras, puede ser Cobija, El Sena, Ribera Alta. Ah, ok. Allá entra un proceso de beneficiamiento que se llama, que es prácticamente limpieza de la castaña, luego selección, hay tres tipos de castañas, se selecciona y luego se las pela, ya. Se las pela y le entra un proceso de cocción, ya, para eliminar bacterias y hongos y eso se empaqueta y se exporta. Miren, les quiero decir algo que yo no me he dado cuenta hasta hace un ratito y es que tanto estamos hablando de la castaña y para nosotros los argentinos la castaña es la almendra. La almendra. La almendra, cuando la partimos, miré que es una almendra, corazón es tan cara, allá es carísimo, no te has una idea de lo que es. Y vos decís, ¿por qué tan caro? Claro, porque ahora entiendo el proceso, imagínate que lo van a sacar con un machete a la selva, se mete y todo lo que llevan y después lo tienen que transportar y se va a una planta. Aquí hay alrededor de 300 bolsas, por ejemplo, cada bolsa ahorita tiene un promedio de precio de 200 bolivianos, pero años anteriores ha valido 1.800 bolivianos una bolsa. Son casi 300 dólares, 250 dólares, una bolsa y ahora está valiendo... 200 bolivianos que es cuánto menos... Es igual que pagan a los productores. Al productor, 30 dólares ahorita. O sea que va subiendo, porque esto termina carísimo. Sí, sí, porque ahorita el mercado es que más o menos domina el valor, el costo. Ahorita ha bajado la adquisición de castaña, o sea, no hay mercado. Por algún tema que pase en Europa, no hay compradores. Entonces el precio baja. Ya casi estamos terminando, nos falta un poquito, un poquito bastante, porque vamos a hacer la ruta del pescado todavía, pero quiero que vean acá atrás, primero este árbol, miren lo que es hermoso, que para mí es un palo borracho, no sé... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen? Ocho. 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 Ura Escripitan, su nombre técnico. Tira, ¿puedes decir que tiene unos copos blancos tipo algodón? Sí, sí. Ah, entonces es el mismo. Es el mismo, mire, tiene espina. Tiene espina. Es espina y su ajuste es... Exactamente. Tiene petaca. La base es bien real, es el palo borracho para nosotros, por lo menos. Ese tenemos a un lado que se lo ve, bellísimo, nunca lo había visto tan florecido. Tan florecido, medio de rosado. Rosado, hermoso. Y de este lado tenemos una iglesia hermosa. Tenemos la iglesia del pueblo, que es la iglesia Inmaculada de Concepción, ya donde todos los feligreses venimos a dejar nuestras penas aquí a la iglesia. ¿Es nuevita o qué onda? Pues se ve linda. Sí, tiene creo que tres años. Ah, muy nueva. Ha sido remodelada. Ah, muy nueva. Había una construcción que se ha deshecho y, bueno, se ha construido esta gracias al concurso de todas las personas. Muchas personas han aportado para la construcción de esta iglesia. Y, bueno, mire donde aparecimos, gente en el río. ¿Cómo se llama este río? Río Tahuamano. Tahuamano. Es un río que nace en Perú, en el país vecino del Perú. Y, bueno, pasa por Porvenir y va y muere a Puerto Rico, que es otra población. Sí, pasé por ahí también. En Puerto Rico y, mire, y aquí, después de visitar por los monumentos, la identidad de Porvenir, vamos a dar un paseo en barco. Ah, bien, bien. Un servicio aquí para todos los que vengan, invitarlos que participen en el paseo en barco. Claro, que pueden ver animales. Vemos puntos estratégicos de pesca, así que como podemos ver allá también hay personas que están yendo a la pesca. Allá atrás, mira, mira. Pesca artesanal. Pesca artesanal ahí con la cañita, ¿no? Sí, 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 con el anzuelito, algunas mallitas, algo sencillo. Bueno, a ver. Qué onda, mira qué lindo el baquito, chicos, mira qué lindo. Che, que tiene buena correntada esto, ¿no? Sí, sí, sí. Se ve que intenso, mira. Estamos saliendo de una llenura, porque podemos ver que los puertos todavía están barros. Ajá. Necesitamos varios días de sol todavía para que los mejoren los puertos. Claro. Ah, bueno. Me voy a poner un chalequito, entonces, por seguridad. Esperame. Acá tenemos uno. Bien, quedárame la brocha. Ya no se pone otro. Bueno, les cuento que este paseo en barco se le dice así porque está haciendo la ruta del pescado. Todo esto que está acá es donde los pescadores agarran sus peces y después los venden aquí por venir, digamos. Me contaba recién Rodney que los peces van en contracorriente. O sea, la corriente va hacia allá y ellos andan para desobar en contra. Así que muy lindo viaje para hacer. También nosotros estamos ya hace unos, no sé, 10, 15 minutos dando vueltas. Me van a llevar como para allá y hay una especie de una islita y ya después vamos a pegar la vuelta. Fíjense que uno puede ir viendo animales. Por ejemplo, acá, mirá, hay tortugas. Ellos le dicen preta. Preta, ¿no? Peta. Ellos le dicen peta, son tortugas. Mirá, 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 mirá. No, qué bonito. No sé si las pueden ver ahí. Sí, claro, cómo no las pueden ver. Las peta tomando sol. Y vean también que el río estuvo más alto. Estuvo más alto, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos saliendo de una inundación. Ah. Y así que por eso es que tiene los barrancos todavía no tan estables, tan pangosos. O sea que fue un misterio. Sí, sí. Ha llenado como 12 metros arriba del agua. Este es el mismo que sea ya Cobija, el mismo río. No, no, no. Cobija es el río Acre y acá es el río Tahuamán. Ok, porque también el de Cobija ha crecido tanto todo. Sí, ha crecido. Sí, fue toda la zona del agua. Bien. Se ha dado un troncazo enorme, está pegando la vuelta el conductor, no sé cómo se dice. Y acá hay un montón de palos, así que él tiene que venir adivinando, no checar ninguno. Sí, 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 sí. Con cuidado. Con cuidado. Él tiene que agarrar por el medio. Y vamos a ver, miren lo que es aquel árbol. Chicos, una bestialidad. Dicen que los árboles tienen la misma raíz, o sea, la de raíz tiene lo mismo que la copa. O sea, según la copa es enorme, la raíz tiene que ser igual para sostenerlo, más o menos. Pero mirá, es la primera vez que veo esto. Un árbol tan, tan grande en mi vida. Ahí recién estábamos viendo un barco que hacen pesca artesanal y bueno, uno puede alquilar, inclusive un banco para eso, el barco te deja la parte que vos quieras, no sé, y puedes tirar tu línea, te esperas. O te pueden pasar a buscar inclusive. Hay un par de islas que recién pasamos por ahí y puedes bajarte. Es parte también del recorrido, nosotros porque estamos mostrando un poquitito, porque bueno, hay que sintetizar el tiempo, pero se puede, se puede. Gente, ya llegamos, estamos terminando, casi tengo un hambre yo. No sé qué, decime qué puedo comer, dónde vamos a ir a comer. Vamos a ir a Canteño de Anasa ahorita, al frente de la plaza principal de Fronita, a comer un surubí frito, que es el plato tradicional acá en Porvenir. Los invito a todos que algún día puedan visitar Porvenir a degustar este pescado. Le damos las gracias muchachos, hermano, muchísimas gracias, eh, muy amable. ¿Es una visita? No, por favor, gracias. Bien, a comer, gente. Y ahora sí, miren, Layo, qué platazo que vamos a comer. Tenemos surubí, surubí es un pez, obviamente, que sacaron acá del río. Y bueno, están todos los chicos. ¿De dónde son los chicos ustedes? Recurimos, vamos a Pango, de la camioneta, de la universidad, de la universidad, de Pango. Por la duda, lo repito, porque por ahí está el camión, no se va a escuchar. Están estudiando el turismo de Covija. Así que, bueno, suerte. Son los que van a llevar a la gente a conocer los distintos lugares. Así que, a meterle con todo. Y bueno, vamos a darle a la comida, entonces. Gracias, eh. Ahora sí, chicos, quedé pipón. Comí un montonazo de chiquillo. Hola, gracias, hermano, por todo el viaje que me hiciste pegar hoy. La comida, por todo, el servicio, un espectáculo. Gracias a vos, Léo. Gracias a vos, siempre. Bienvenido a Porvenir. Y es muy fácil llegar a Porvenir. Ya desde Santa Cruz, cogemos un avión. En Covija tenemos Aeropuerto Internacional. O desde La Paz, igual, en avión, a Covija. Y de Covija, por venir, un taxi de 10 bolivianos. Súper simple. Súper simple. Y llegar acá y podemos conocer toda nuestra cultura, todas nuestras tradiciones, toda nuestra historia, reflejada en los monumentos, en el turismo, aquí en Porvenir. En la gastronomía. La gastronomía. También. Súper recomendada, como ya hemos visto, el monumento al surubí, que es declarado patrimonio de nuestro pueblo. Y, bueno, invitarlos aquí al Cantiño de Anasa. Ahí te lo vea. Te pueden ver a vos ahí, si viene. Sí, claro. Aquí siempre me van a ver. Cualquier servicio que necesiten, le escriben ahí. Igual va a quedar el contacto en la descripción. Sí, sí. El contacto, en el Facebook, normalmente estoy con Rodney Terraza Aventura. Yo igual lo dejo en la descripción. Así que ya saben que si quieren venir acá y necesitan, ya lo conocen como es Rodney. Así que le vas a dar un buen servicio turístico por aquí. Así que, hermano, te doy las gracias nuevamente. A vos, Leo. Y, bueno, a toda la gente los invito, como siempre, a que dejen un comentario, a que lo compartan, para que el video se pueda seguir viviendo. Y eso, chicos. Espero que lo hayan pasado lindo. Les dejo un fuerte abrazo. Y nos vemos en el siguiente video. Chau, 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 chau.